Esta es la travesía musical A mí no me falta plata ni tampoco las mujeres A mí no me falta plata ni tampoco las mujeres Con las solteras bonitas disfruto yo mis carceres Con las solteras bonitas disfruto yo mis carceres Si me escriben las argenas les contesto que es pecado Si me escriben las argenas les contesto que es pecado Si tanto fue me querían para que ya sean casados Si tanto fue me querían para que no me esperaron En la costa, sierra y selva siempre soy muy codiciado En la costa, sierra y selva siempre soy muy codiciado Que están las colegialitas quieren estar a mi lado Que están las quinceañeritas de que yo se me ha comprado Pero cuidadosamente con ella lo hago en privado Pero cuidadosamente con ella lo hago en privado La libertad es muy linda, no quiero estar encarcelado Menos por esa chiquilla no quiero ser enjuiciado Estos son los casos de la vida real Las manos en esta canción La piezas del Perú Para Carlos Córdoba Alex Córdoba La gente de Lagunas Con cariño A mi no me falta plata ni tampoco las mujeres A mi no me falta plata ni tampoco las mujeres Con las solteras bonitas disfruto yo como las mujeres Si me escriben las ajenas les contesto que es pecado Si me escriben las ajenas les contesto que es pecado Si tanto pues me querían para que ya sean casados Si tanto pues me querían para que no me esperaron En la costa, sierra y selva siempre soy muy codiciado En la costa, sierra y selva siempre soy muy codiciado Que están las colegialitas quieren estar a mi lado Que están las quinceañeritas de que yo se me he congado Pero cuidadosamente con ellas lo hago en privado Pero cuidadosamente con ellas lo hago en privado La libertad es muy linda, no quiero estar encarcelado Menos por esa chiquilla no quiero ser enjuiciado Hay que tener, hay que tener mucho cuidado antes de hacer El meneíto, el perreíto, al platanito hay que proteger Hay que tener, hay que tener mucho cuidado antes de hacer El meneíto, el perreíto, al pajarito hay que proteger Hay que tener, hay que tener mucho cuidado antes de hacer El meneíto, el perreíto, al platanito hay que proteger Hay que tener, hay que tener mucho cuidado antes de hacer El meneíto, el perreíto, al pajarito hay que proteger El meneíto, el perreíto, al pajarito hay que proteger